El PLD de Miguel Vargas Ante esa situación, la cual considero inaceptable, hemos tomado la decisión de no participar en la farsa convocada por Miguel Vargas y sus cómplices para este mes de febrero. Hacemos un llamado a la militancia y dirigencia PRDista a no participar en esa convención amañada e invito a mis compañeros a emprender todas las acciones, oígase bien, todas las acciones que sean necesarias para rescatar el PRD a sus secuestradores. Igualmente, hemos decidido participar como PRDistas en el amplio Frente Opositor Convergencia por un Mejor País, integrado por partidos políticos, organizaciones populares, la sociedad civil y ciudadanos independientes, comprometidos con los mejores intereses del pueblo dominicano. Las alianzas con otras fuerzas políticas y sociales forman parte de la mejor tradición histórica del PRD. Así lo hicimos en las elecciones del año 1962, después, en ocasión de la gesta de abril del año 1965, además con el Bloque de Dignidad Nacional, el Acuerdo de Santiago y el Acuerdo de Santo Domingo. Por lo tanto, el esfuerzo unitario que significa la convergencia forma parte de la mejor tradición histórica del Partido Revolucionario Dominicano. Este espacio de concertación permitirá a los PRDistas y al pueblo encauzar la lucha y las demandas por las reivindicaciones políticas, económicas y sociales que les apremian. Una demanda que no espera un día más es la aprobación de una ley de partidos políticos y del régimen electoral equilibrado que asegure la transparencia y credibilidad en los resultados de los comicios. La composición de la Junta Central Electoral es otro asunto del cual necesitamos poner atención. Es muy especial. Con esa Junta y ese Tribunal Superior Electoral, el país será conducido a un nuevo matadero electoral. Por tanto, debemos enfrentar acciones puntuales para que esa situación sea definitivamente corregida y no haya oportunidad a que se repita. Muy bien. Bueno, señoras, ahí estaba parte del discurso del presidente Hipólito Mejía. Ya se conocía, pero como nos tuvieron la gentileza de enviárnoslo, nosotros queríamos cumplir con ese compromiso de un discurso tan importante como el que pronunció el presidente Hipólito Mejía. Así que esa es la situación. Y en el día de hoy nosotros vamos a hablar, yo, a mí hoy me dio un ataque de histeria. Ya uno lo sabía, uno lo sabía, pero uno no puede pensar que un funcionario público que se supone que representa los intereses de la nación, de la colectividad, sea capaz de hacer lo que hizo ese señor de minería en el día de ayer y que hoy salió en la prensa. Hoy sale en la prensa que este señor dice, entiende que Falcón no debe acceder a Loma Miranda. Aquí, por favor, aquí mismo. Por favor, aquí. Eso salió en primera página de los periódicos hoy. Ese es el señor de minería que irrespeta al pueblo dominicano, lo irrespeta. Usted es un irrespetuoso del pueblo dominicano. Usted lo que es es un irrespetuoso, por no decirle otra cosa, del pueblo dominicano. Esta es la primera de varios periódicos en el día de hoy, unas declaraciones que dio este señor ayer y dice, Alexander Medina me afirma que la zona a explotar es perfectamente remediable. O sea, contra todos los informes que hizo la Academia de Ciencias, el Peño, de todos los que han analizado la zona. Él no. Él dice que sí, que eso es remediable. Además que el país no existe en su cuarto. Ese es el dinero. señor Alexander Medina, ya esto no se puede quedar así. Nosotros tenemos que tomar ya acciones directas contra este señor y como funcionario. Hay que hacer un, ese frente de defensa de Loma Miranda. Tenemos que comenzar ya a hacer acciones porque ese señor no puede seguir siendo el director de minería. Con nosotros, Luis Carvajal, el profesor Luis Carvajal de la Academia de Ciencias, de la UAS también, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Luis, tú eres nuestra, tu tabla de salvación frente a esta, a este irrespeto que este señor comete contra el pueblo dominicano. Mira, más que tabla de salvación, yo quiero recordar que durante 35 años Medina fue un alto ejecutivo de Falcondo y que él sigue actuando como un alto ejecutivo de Falcondo y no como un representante del Estado Dominicano. Falcondo inició hace exactamente tres semanas una nueva campaña mediática que ha implicado toda una serie de reportajes donde ellos han repetido sus estudios de impacto como si fueran nuevos estudios ahora para decir por ejemplo que allí no hay nada valioso lo hemos visto en todos los medios fue una portada grande en estos días del EIT y me sorprendió el título o sea, Falcondo dice no hay valores a cuidar en Nueva Miranda lo cual señala además la peligrosidad de una concesión porque si allí no hay nada destruirlo no hay nada que cuidar ni que preservar eso choca con sus discursos iniciales porque ellos reconociendo los valores que habían allí habían dicho que ellos iban a explotar un pedacito pero que era un pedacito y que el resto lo iban a convertir en un parque privado para cuidar las aguas y la biodiversidad y mientras hacen esto también lo acompañan con una campaña en la red donde están publicando dos afiches con aves endémicas y con la vegetación maravillosa de Loma Miranda hablando del cuidado que tiene esta compañía cuando un funcionario como este de repente asume una posición distinta a la que le corresponde fíjate que en términos formales hay un proyecto de ley aprobado por una cámara y en una comisión especial de la otra se supone que si él es funcionario su posición aun él defendiese a Falcón o tuviese de acuerdo con la minería hubiera sido la de esperar aquello para mí y para el pueblo dominicano que ya ha elaborado un decreto popular porque hay una decisión de la nación de proteger a Loma Miranda y la va a proteger y para eso quiere el instrumento legal pero si por alguna razón el Estado se equivoca el Congreso pervierte la decisión que tomó inicialmente la Cámara de Diputados la decisión de ocupar Miranda es una decisión firme para centenares de dominicanos nosotros sabemos que tú estás allí tú tienes un sitio tú tienes un sitio en ese espacio de ocupación pero a la vez y los retamos a que vaya a él los retamos que vaya cuando nosotros nos metamos ahí en Miranda que vaya para allá hay algunos detalles que la población desconoce de circunstancias que han ocurrido en los últimos tiempos por ejemplo la compañía ha tomado la iniciativa de recontactar a los síndicos de las regiones fundamentalmente con una comunicación donde le hablan de los montos financieros que ellos estuvieran recibiendo y hasta se comprometen a hacer adelantos es decir de alguna manera hay un esfuerzo por torcer a base de recursos de dinero la voluntad de la gente así como también ha habido una campaña incrementada para amenazar a activistas caso de Feliz Día casi de Scarlett el caso mío nosotros para nosotros no le hacemos caso a esto no lo mencionamos ni lo vamos a convertir en un hecho mediático porque eso es lo que permitiría desviar la atención para un tema farandulero de repente más que para el elemento esencial que son los aportes a la economía regional a la estabilidad ambiental a las dinámicas ecológicas que aporta Loma Miranda y el por qué para nosotros la defensa de Loma Miranda es central y es esencial en este sentido probablemente estemos emitiendo una nota escrita en el día de mañana a la Comisión Ambiental de la OAS fijando posición alrededor de lo que él dice pero entendiendo porque así entendemos que al él colocarse en la línea de comunicación estratégica de Falcondo alejarse de la función que establece el cargo que él representa colocarse en una línea contraria a lo que implican las decisiones de carácter de Estado desoír lo que fue el compromiso del presidente y de él mismo frente al informe del PNUD nosotros lo consideramos renunciante y aunque para fines del Estado él sigue en el cargo para mí ese no es director de minería sino un agente más de relaciones públicas de Falcondo ojalá que el gobierno oficialice esa renuncia que él ha hecho porque parece ser la única explicación que tiene que este señor permanezca con esta insolencia pues una insolencia de él en el cargo es que Falcón Bridge haya dado unos cuartos muy grandes para la campaña para algo que él está en esa posición es la única explicación que hay de esa vaina porque no puede ser posible que este señor sea tan insolente con este pueblo nosotros hemos planteado la necesidad de solicitar al ministro de industria y comercio y al propio presidente de la república una explicación de la permanencia en el cargo de Alex Medina porque no se olviden que en el momento en el que el presidente había planteado la necesidad de revisar el contrato de Barrigol él decía que era el mejor contrato del mundo y que no se podía cambiar y frente a Loma Miranda cuando se dice bueno vamos a hacer lo que diga el PNUD nosotros y en este programa dijimos no nos acogíamos lo que dijera el PNUD porque sabíamos lo que eso implicaba pero ellos lo plantearon y de repente desdiciendo lo que dijo el presidente y él mismo cambian de posición es decir confrontarse en Barrigol y confrontarse en Loma Miranda con decisiones de Estado que él no está sintonizado y que esa sintonía implica una renuncia nosotros le pedimos al gobierno que oficialice la renuncia que ha hecho Alex Medina y si no vamos a hacer y le vamos a invitar a ustedes una campaña de que tiene que ser sacado de ahí porque él no puede seguir siendo director de minería ese señor no puede seguir siendo director de minería y punto que lo vuelvan a emplear donde él ha estado empleado su vida entera en Falcon Bridge ahí es donde él cuadra luego hay dos elementos que yo creo que es importante destacar escuché a un político ayer que se plantea como defensor de Loma Miranda repetir una idea que es errónea alrededor de lo que implicaría la declaratoria de Parque Nacional ah si mira lo primero es que la declaratoria de Parque Nacional es una prerrogativa de ordenamiento del territorio prerrogativa prioritaria en función del estado que puede establecer el poder ejecutivo por decreto o el congreso por ley y la sola declaratoria ya implica que todos los espacios que quedan contenidos son de utilidad pública la ley de minería te ofrece la posibilidad te ofrece la posibilidad de que la compañía compren de buena voluntad o el estado apropie y declara de utilidad pública para apropiarlo y obligarlo a ellos a adquirir bajo esa categoría adquirió una parte de los terrenos de la Manaclita Falcondo otra parte de esos terrenos eran terrenos del estado que le fueron transferidos y por mucho que hemos tratado de verificar a que costo no lo sabemos lo único que hay que hacer es revertir ese proceso un decreto de utilidad pública es innecesario cuando se declara un área protegida porque el área protegida lo implica lo contiene de acuerdo a la ley 202 y de acuerdo hasta la propia constitución de la república que establece ese carácter público intransferible inalienable de las áreas protegidas los mecanismos posteriores de compensación no pueden ser un objeto ni la preocupación nuestra esa debe ser una preocupación de la compañía y tiene que ser una preocupación además en la cual ellos no pueden convertir de repente áreas que adquirieron bajo una ley de supuesto desarrollo minero para hacer especulación inmobiliaria o para obtener beneficios de carácter inmobiliario ajenos a la naturaleza de esa compañía o sea no hace absolutamente nada una minera que adquirió unos terrenos para una concesión que no se le permitió permanecer con la propiedad de esos terrenos eso nos lleva a una línea prioritaria yo te voy a pedir te voy a rogar que tus programas y tu presencia pública nos ayude a promover una revisión profunda de la ley de minería para que sea una ley menos colonial para que estos elementos desnacionalizantes en la ley sean revisados pero vamos a hacerlo porque de repente cuando yo veo a Alex Medina referirse porque el medio no trae las declaraciones completas cada uno trae un pedazo pero en sus declaraciones él hizo referencia a ese problema de la propiedad ignorando que la forma en que se adquirió el 32% de los terrenos que ellos tienen ahí fue casi una donación del Estado y el resto fue a partir de los artículos que declaran de interés prioritario para el desarrollo de la minería en la ley minera y que ellos negociaron bajo el hecho que si no había negociación entonces se declaraban de utilidad pública y se le transferían como quiera entonces si es así ver esta presión que establece la ley en función de los criterios de desarrollo hay que colocarse siempre en el interés del país y no el interés del inversionista de quien sea a nosotros nuestra preocupación no es defender el capital yo creo en la seguridad jurídica pero nuestra preocupación es defender el territorio y el patrimonio de la nación de tal manera que el primer objeto de la seguridad jurídica es la nación dominicana pero claro cuando nosotros revertimos eso y creemos que es el capital que viene muchas veces capital mafioso y a veces puede ser el capital más honesto pero con la vocación que tiene el capital nuestro objetivo no es defender ese capital ni al que lo invirtió nuestro objetivo es defender a la nación dominicana y más con la experiencia que tenemos de Falcon Bridge ¿cuál es la experiencia de Falcon Bridge? que vayan a ver cómo está eso y de Alcoa hablando sobre Alcoa ahora que tú dices Alcoa él la gente de Pedernales el alcalde por cierto vino a conversar con nosotros en el gobierno de la tarde que 30 millones que le deben que la fundación que los cuartos la bauxita otra vez yo creía que después que Alcoa dejó aquello como un paisaje lunar que hay que ir a ver los hoyos que dejó o sea hay que subir a aceitillar yo he subido a aceitillar muchísimas veces con los diputados con los senadores con la frontera he cogido para allá para aceitillar cuando tú subes al aceitillar tú ves una parte del drama la gente sube porque va a pelear en pito y pasa pero si tú te desvías y te vas a las áreas de explotación tú sales con dos lágrimas esos son hoyos que dejaron acabaron con esa montaña de buena a primera se armó un titingo entre una compañía dominicana y otra compañía extranjera insultaron se insultaron por la otra vez la explotación de la bauxita me gusta un punto histórico en dos números de la revista impacto socialista estuvieron dedicadas a la alcoa hay uno eso son una revista legendaria son legendarias eso muy viejas la publicaba el partido comunista dominicano pero contenían un análisis económico hubo un número que se llama los numeritos de la alcoa yo lo recuerdo yo la sé de acuerdo a esa revista los numeritos de la alcoa la deuda o sea lo que dejó de pagar al estado dominicano vayámonos a ese momento estamos hablando de casi 700 millones de dólares oye eso si usted lo lleva lo que implicaba el dólar en ese momento y el tiempo que ha transcurrido nosotros tenemos que todavía el estado dominicano porque esos aspectos no se cierran tienen la posibilidad de un reclamo enorme pero además no hubo un plan de cierre la alcoa simplemente abandonó y dejó allí y le ofertó al estado dominicano 14 millones de los cuales solo dio 8 es una realidad que cuando uno la ve te lleva a la historia de la minería allí se reabre la explotación la gente se entera yo voy a ver si consigo el impacto social impacto socialista yo te la puedo prestar yo tengo la revista impacto socialista era de esa revista que hacía el partido comunista dominicano al cual pertenecíamos con mucha honra y está ese número los numeritos de la alcoa y ahora cuando uno oye que ahora hay otra que están sacando otra vez mausita pero entonces la alcoa dejó ese ese pasivo dejó de pagarle al al estado ese 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 muelle me dicen que el muelle de allá de cabo rojo ahora mismo están bajando un material sabrá Dios que a mí me han dicho hay gente eso tú sabes que no es solamente bausita lo que están sacando de ahí y esta vaina de minería no hay quien le explique a los dominicanos quien carajo está explotando eso que están sacando de ahí por eso por eso mencioné la revista porque en ese momento el material fundamental era la bausita si pero con las nuevas tecnologías y las nuevas demandas fundamentalmente de tierras raras de alto costo se ha se ha estado planteando lo han planteado muchos especialistas que habría que hacer una investigación porque el material no se está procesando en República Dominicana no de que hay unos barcos enormes que dijo Ángela Costa ayer que le mandaron la foto y él me la va a mandar de un enorme barco que no entra a cabo rojo sino que hay que transbordar con el material que se está sacando de ahí que puede ser ahora eso que tú dices de tierras raras así es que se llama o sea son metales son minerales son de valores estratégicos de valores estratégicos que se llaman así usted lo puede buscar búsquelo en internet como tú me dijiste un día que este programa era mío también entonces como es mío también yo te voy a pedir permiso para en una o dos semanas traer un video que estamos preparando sobre todo lo que está ocurriendo allí y con información un poco más de detalle de pedernales en torno al manejo de la bauxita porque porque ha sido un objeto de preocupación nosotros no nos gusta adelantarnos hasta que no hemos completado los procesos pero hay una serie vendrá una serie de información porque creemos creemos que el país tiene que conocerlo lo que está claro esto que está pasando con el país con este señor es una ignominia tener ese señor ahí que en vez de estar defendiendo en este momento la explotación de Loma Miranda debería estar orientando al país alrededor de cuál es la situación real y Danilo te dieron para la campaña el PEL devuélvele esos cuartos al Falcon Bridge devuélvanle esos jodidos cuartos al Falcon Bridge porque no puede ser posible que un grupo de senadores tengan secuestrado la decisión ya sobre Loma Miranda es una vagabundería de los senadores también una vagabundería de ustedes hay algunos detalles esa ley de Loma Miranda tiene tres años el Congreso no fue un asunto y estaba en el Senado pero el Senado no la conocía no la conocía fue a la Cámara de Diputados se conoció tú sabes quién era el jefe de esa vaina yo sé tú sabes quién Feli Nova ya no más pregunta magistrado punto la única que no sirve del grupo de Reynaldo Pared Pérez es él que está con Reynaldo Reynaldo sácalo de ahí que eso no sirve para nada entonces hay dos situaciones con relación al Congreso y la aprobación constituye una mentira el hecho de que el Senado no estaba ilustrado porque habían habido decenas de seminarios discusiones yo tuve una comisión que durante todo este tiempo se reunía casi cada semana a analizar y discutir el proyecto cuando vuelve y se crea una comisión especial la cantidad de material incluso de decisiones internas era abundantísima y en el momento en que el Senado iba a tomar la decisión yo recuerdo una reunión en la que participaron 11 o 12 senadores que conoció el último informe que había y la salida fue porque en esos días se hizo el anuncio del PNUD vamos a esperar lo del PNUD inmediatamente el PNUD de su veredicto pero ellos ignoraron que eso hubiera pasado y lo que ha ocurrido es que en un momento dado hicieron más esfuerzo por consultar a quienes defienden y extrañamente aparecieron algunos muchachos vinculados al Comité Ambiental del PLD que o tenían una seña equivocada o desarrollaron una seña propia y aparecieron allí de nuevo como defensores de Miranda pero en este momento el Congreso no se atreve si no se atreve a tomar la decisión es porque técnicamente lo único que ellos pueden decir es que eso tiene que ser un parque no pueden decir otra cosa y si por razones políticas o económicas dicen otra cosa le tienen miedo al impacto político y social de esa decisión bueno aquí hay como decimos nos vamos a matar todos por Miranda punto Luis permíteme decirle mire ay Dios mío cuántas cosas dice un pastor evangélico esto todo lo dio un lío que criticó al embajador de Estados Unidos porque recibió grupos de gays Domingo Paulino Moya dice el inicio plan de legalizar los matrimonios entre homosexuales en el país a mí no me importa que legalicen los matrimonios a mí lo que me parece que yo no sabía que el embajador el que sea de Estados Unidos de aquí y de allá invita a su casa por gay habrá un grupo que nunca iremos a su casa tú vas a ir a su casa no te invitarán jamás a ti tampoco a ti tampoco tú no eres gay tú no vas nunca a la casa del embajador porque si esa es la condición para usted invitar a su casa pues entonces nos jodimos todos los que no somos gays levianos y todo y ya muy buena señal que usted está dando muy interesante excelente señal que legalicen a mí no me importa cada cual hace lo que le dé la gana lo que yo no entiendo como un embajador toma una decisión como si fuera yo voy a invitar a los que son enanos a mi casa o voy a invitar a los que son heterosexuales eso es lo único que yo invito porque la condición de gay no te hace ni mejor ni peor no tiene nada que ver con tu condición humana tú puedes tener un gay que sea una maravilla yo tengo un amigo gay que es lo mejor del mundo sin problema todos lo tenemos o sea tu condición de gay la condición de gay o de leviana no te hace ni mejor ni peor no te hace nada que tú tienes una preferencia sexual que ese es tu problema ahora tú puedes ser un hijo de tu madre desgraciado y ser gay y tú puedes ser un heterosexual y ser un hijo de tu madre desgraciado también o tú puedes ser una leviana y ser una bellísima persona o un gay ser una bellísima persona porque la condición de gay no te hace es como la condición política no te hace ninguna condición ni la religiosa ni la preferencia sexual ni el color de tu piel te hace ni mejor ni peor como ser humano pero si es lo que le gusta es llevar su casa a los gays esa es su casa que invite a los gays eso es el problema de él está bien no más preguntas magistradas además de eso se inauguró una planta una terminal de gas ahí están los bichinos y un grupo que bueno de gas natural ese que va a ser muy importante que bueno que está sucediendo todo eso los opositores en Venezuela están haciendo la marcha no sé cómo está eso sin autorización mírenlo aquí la oposición venezolana y al cura este mira al cura este ya al al padre Gil es acusado de cuatro cargos por pederastia en Polonia en Polonia eso hay que traerlo para acá igual que al nuncio para meterlo en la victoria no más pregunta magistrado cogerlo los dos y meterlo en la victoria y ya sin jugar o sin nada tiralo ahí vámonos con lo comercial nunca semanal señores recuerden que nosotros estamos aquí gracias al grupo rica y con choco rica dale a tus hijos la más sabrosa nutrición con choco rica la forma más divertida y alimenticia de tomar leche con un delicioso sabor a chocolate que encanta a los niños y los llena de energía aliméntate toma choco rica y por supuesto recuérdate también que nosotros estamos aquí por Plaza Lama todo lo que tú quieras óptico viedo hoy es martes gratis de óptico viedo ve a buscar tus espejuelos como los que yo tengo body looks espejuelos los lentes 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 digitales body looks en martes gratis de óptico viedo un seguro 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 pepín las clases de matemáticas el quipe este abadía lo puedes encontrar en el supermercado Bravo de la Winton Church y de las nuñas de Cáceres y donde Fabián el café Santo Domingo y el bizcochito esponjoso bizcochito esponjoso bizcochito esponjoso el original bizcochito esponjoso para tus nietos para tus hijos para tu familia bizcochito esponjoso Luis nos queda un minuto yo no sabía como es que se llama la compañía esta de Miranda que quiere explotar Miranda ponmelo aquí Guillermo a mi favor la Glencore la Glencore es la compañía más grande del mundo de cualquier cosa ya ustedes entienden el miedo que le tienen a esta pero además pero además por lo menos seis jefes de estado y por lo menos la quinta parte de los gabinetes europeos están formados por personas vinculadas a esta empresa por lo menos seis jefes de estado y la quinta parte de los gabinetes de europa en conjunto están formados por personas vinculadas de alguna manera a esta compañía esa es la que quiere explotar Miranda que tiene el lobby político más importante del planeta en todas partes incluyendo un lobby que es capaz de tener gente como Dick Cheney o como los Bush es cerca ya tú sabes estamos hablando estamos hablando entonces de un poder al que los políticos dominicanos se le pliegan le tienen miedo se arrastran frente a ellos pero nosotros no ok o le dan el cosquito como la el piojito como la cotorra cuando le hacen así con el dedo si pero a nosotros ni nos van a dar cuarto ni nos van a hacer piojito se van y Miranda Parque Nacional y nos vamos a matar todos gracias no se negocia a Luis Carvajal Miranda no se negocia gracias señores